Toluca, Monarcas Morelia se alzó con la decimotercera edición del torneo SV-13 de los equipos de la Liga Bancomer, gracias a la victoria en tanda de penales frente al León, en un duelo disputado en la cancha del Estadio Nemesio X. El choque por el campeonato destacó por su lucha constante y la actuación de los porteros quienes evitaron a toda costa la caída de su marco por lo menos en los 60 minutos de duración del partido. Fue hasta la tanda de penales cuando Morelia mostró su supremacía y terminó por llevarse la corona a casa. Se desarrolló en Toluca, principalmente en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol y tiene como misión la competencia entre los jóvenes baluartes. Quienes, dan sus primeros pasos en sus respectivos clubes. Entre los experimentos más importantes de este certamen resaltó el uso del video arbitraje durante toda la campaña y en la final no fue la excepción, Luis Enrique Santander fue el encargado. De llevar las acciones del partido y utilizó el VAR para expulsar a Edwin Avalos, defensa de Monarcas, tras un pisotón sobre un rival que no fue apreciado en primera instancia. Gracias por ver el video.